Con el Bazar de Arte y Cultura Artesanos Chiapanecos, celebraron el sábado y domingo el Día del Niño. Y sobre todo implementar la cultura en el estado sobre el consumir el producto local. Unido a esto, pues hoy es el 30 de abril, Día del Niño, y viene una asociación a hacer un show con payasos. Durante el mes de abril, recorrieron cinco municipios del estado de tal forma que los productores y artesanías que elaboran sean reconocidos. Iniciamos en Villaflores, después un fin de semana en Villaflores, sábado y domingo, después Comitán, San Cristóbal, Chiapa de Corzo, y hoy estamos concluyendo acá. En esta ocasión asistieron 30 jóvenes productores y artesanos. En todo el Bazar tenemos productores chiapanecos, que la idea es que comerciemos cosas que son especialmente nacidas aquí en Chiapas. Es una muy buena propuesta, creo que lo que nos hace falta es la respuesta de la gente. Convocan a que más productores se sumen a través de la Dirección de Recreación y Cultura de la Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte. Camarórafo Gerardo Ruiz, Paula Merino, 10 Noticias.